El deterioro de las libertades en Cuba persiste. La degradación de un sistema que constitucionalmente se autodeclara inmutable alcanza macabros récords en materia de respeto de derechos y libertades más fundamentales. La pobreza alcanza el 80% de la población. Los disidentes son perseguidos, detenidos y encarcelados. La isla bate récords en población reclusa y el régimen gobernante, lejos de aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo de diálogo y cooperación con la Unión Europea, creo que incumple sus más elementales cláusulas. Yo siempre he sido partidaria de mantener ese acuerdo contra viento y marea. Sigo pensando que es una oportunidad, pero creo que ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díez Canel, máximo responsable del aparato represivo que persigue la disidencia. Considero inaceptable y lamentable el veto que impidió a una delegación de este Parlamento hablar sobre el terreno con gobernantes y oposición. Y creo que solo la transparencia y un diálogo abierto, sincero y sin exclusiones, puede restaurar la confianza que necesita el acuerdo para sobrevivir. Lamentablemente, la actitud del Gobierno cubano no alienta ninguna esperanza. Gracias. 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 Gracias.